En Proclama del Cauca Radio, le damos vida a las palabras. Estamos con Giovanni Giuli, director nacional de la Agencia de Restitución de Tierra. Para preguntarle sobre la reunión citada para hoy en la mañana en la Casa de la Moneda, ¿cuál es el objetivo principal de esta reunión? Buenos días, un saludo a todo el equipo radioperiodístico y de este gran medio de comunicación que nos permite llegar con una voz clara y veraz a todos los territorios y a las comunidades y saludar también a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando a esta hora. Así como tú le dices, estamos en la Casa de la Moneda, hemos hecho un ejercicio de juntanza de unidad institucional, estamos seis instituciones, está la Agencia Nacional de Tierras, está la Agencia de Desarrollo Rural, está la Unidad de Víctimas, está la Unidad de Restitución, está la Unidad de Reintegración, está la... bueno, somos seis entidades del Gobierno Nacional que nos hemos juntado para hacer una conversa con el movimiento social. ¿Primera reunión que hacen en el nuevo gobierno de todas estas entidades? Sí, yo creo que no es la primera, pero que es la primera en cuanto a que nos hemos reunido varias instituciones para precisamente presentar una agenda integral a las comunidades. Aquí está todo el movimiento social, están representantes del movimiento campesino, del movimiento afro, del movimiento indígena, del movimiento sindical, del movimiento obrero, del movimiento trabajador, de los trabajadores, de los transportadores, de los ambientalistas, de los jóvenes, de los movimientos de mujeres. En fin, aquí estamos reunidos como todo el movimiento social, que precisamente ha sido el movimiento que ha dado muestras en todos estos años de lucha. No solamente luchar por nuestros derechos en los territorios, sino también por ser un referente político nacional, por plantear propuestas políticas en la posibilidad de construir un nuevo proyecto de país donde quepamos todos y todas. En ese sentido, ya nos estamos juntando las instituciones para hacer una agenda integral. La idea es que el movimiento social también se junte para que logremos juntar una sola agenda y podamos estar en los territorios de una manera integral, con la fuerza organizativa del movimiento social y la fuerza institucional del gobierno. Y oí que se buscaba también integrar al Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Claro, por supuesto. Hoy precisamente el presidente de la República nos había convocado a todo el equipo para que firmáramos el Plan Nacional de Desarrollo. Pero bueno, yo me vine para acá puesto que estaba un espacio muy importante para el movimiento social del Departamento del Cauca. Esto obedece a que en el Departamento del Cauca, a todos los caucanos y caucanas, debemos de juntarnos en el propósito de avanzar en el ejercicio de la reconciliación, en el ejercicio también de materializar nuestros derechos que tenemos y en el ejercicio de avanzar hacia la paz total. ¿Y en qué estado encontraron los programas iniciados por el anterior gobierno? Pues desafortunadamente, cuando uno viene del movimiento social, como vengo yo, yo soy indígena del pueblo Nasa, del resguardo del territorio ancestral de Huellas, Caloto. Me he formado no solamente en el movimiento indígena, sino también en conversa con el movimiento social y popular del suroccidente y el país. Y cuando uno viene de estos espacios del movimiento social y luego comienza o está en una institución, como lo hizo el señor presidente que me delegó para esta misión, pues uno se estrella bastante, puesto que las instituciones están muy reducidas, las instituciones están con unos esquemas y unas formas de funcionar de tal manera de que solamente tienen estructuras y dinámicas funcionales para obedecer los intereses de unas élites, de unos políticos y unos pocos habitantes de nuestro país. Desafortunadamente, las instituciones están muy reducidas. Ahora, lo que estamos haciendo en cabeza de nuestro señor presidente, Gustavo Petro, y de Francia Márquez, es precisamente democratizar también el ejercicio de las instituciones para que puedan llegar a todos los territorios. La idea es avanzar con la estrategia de gobernanza territorial, que significa que es conversar con el movimiento social, con los territorios, con las organizaciones, con los pueblos en los territorios, de tal manera que desde el ejercicio de la palabra y el ejercicio del pensamiento colectivo multidiverso que tenemos en nuestro país, desde ahí podamos afianzar y hacer grandes consensos en nuestros territorios para avanzar en la reconciliación y la paz. Uno de los problemas que ha tenido el Cauca en el asunto de tierras es la diferencia entre comunidades por terreno. Hay pocas tierras en determinadas regiones y comunidades indígenas, afro y campesinas también demandan tierras. Por ahí habló una de las funcionarias de seguir el ejemplo de Santa Rosa. ¿Cómo ve las posibilidades de que en el Cauca algunos conflictos que se han presentado en municipios, entre comunidades, aspirando a tener tierra, cómo se resuelvan los problemas? Bueno, todos los temas en cuanto a lo que tienen que ver con malinterpretaciones, tralapes, en cuanto a nuestros intereses territoriales, por supuesto, que la ruta, la vía, es el ejercicio de la palabra, de la conversa, que sea la sabiduría nuestra, la que nos permita a nosotros discernir nuestras diferencias para lograr consensos de unidad y consensos que nos permitan a nosotros, en primer lugar, todos juntarnos para cuidar y proteger nuestra madre tierra. Y en segundo lugar, pues por supuesto, asegurar nuestros espacios de vida que tienen que ver con los espacios del territorio donde estamos indígenas, afros, campesinos, población mestiza, en fin, no solamente en el campo, sino también en la ciudad. En ese sentido, el ejemplo del municipio de Santa Rosa es un ejemplo muy importante porque allá fue una conversa que se ha hecho. Yo estuve en varias de esas conversas y casi, yo creía que en más de 10 años se comenzó a hacer una conversa donde comenzaron a hablar de cómo tener un territorio interécnico, multicultural, pluricultural y efectivamente llegaron a los acuerdos donde en consenso hicieron sus recorridos, delimitaron cada uno su territorio en la población campesina, la población afro, la población indígena y ahora ya tienen un plan, por supuesto, plan de vida interécnico, intercultural que les permite ya decirle al Estado, bueno, ya el Estado debe intervenir, la institución debe intervenir en el marco de ese plan de vida interécnico, intercultural que tienen las comunidades y ya el gobierno avanzó precisamente en materializar en la zona de reserva campesina esperamos avanzar en los asuntos indígenas y afros y por supuesto, este sería un ejemplo muy importante no solamente para el departamento del Cauca, sino también para el país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.